¿Qué es el artista Revelación? Es muy interesante la diferencia de técnicas y lo bueno es dar oportunidad a artistas de disponer sus obras y que lo demás lo puedan disfrutar. Me encantó mucho el trabajo que hizo Pictonine y Eduardo Sallis, juntando a toda la comunidad de ilustradores mexicanos a que mostraran sus trabajos. En general, creo que todos proponen cosas muy buenas, ninguno se queda un poco en el cliché de lo mexicano, sino todos están proponiendo algo muy diferente. Y eso es bastante interesante de ver, sobre todo dentro de nuestra generación, porque hay muchos que son jóvenes, artistas menores de 25, 26 años, que tienen una idea muy interesante de lo que es la ilustración y el diseño en México, de lo que quieren representar a nivel internacional.